La risa y el canto. Un cuento de los guaraníes. Había pasado mucho tiempo y Tupá, que para los guaraníes es el creador de todo el mundo, quiso ver si su obra estaba bien hecha. Entonces bajó a la tierra a mirar. Los primeros en salirle al encuentro fueron los pájaros pequeños. No estaban contentos los pájaros. No tenían alas poderosas como el gavilán o el águila, esas alas que les permitían volar tan alto y ser los dueños del cielo. Además el águila o el gavilán eran muy fuertes y podían ser peligrosos para los pájaros. Las alas de ellos son enormes, le dijeron a Tupá. Y corremos peligro, siempre corremos peligro. Bueno, dijo Tupá, pero yo les daré a ustedes el don del canto. Podrán hacer la música más hermosa, una música que esas grandes aves nunca podrán hacer. Pero seguiremos corriendo peligro. No, dijo Tupá, porque a ustedes les daré los árboles y la selva para que se escondan. Ahí podrán vivir y estarán bien protegidos. Los pájaros quedaron contentos y en ese mismo momento comenzaron a silbar y a cantar y a llenar la selva de los sonidos más hermosos. Los pájaros quedaron muy contentos. Tupá siguió caminando. Después vio al hombre escondido en una cueva, una guarida, de la cual apenas salía para buscar alimentos y caminando en cuatro patas. Entonces le ordenó que se pusiera de pie. El hombre se puso de pie, pero era torpe de movimientos. Te daré una cosa hermosa, le dijo. Te daré la facultad de saltar y bailar. Y los hombres pudieron bailar y moverse con libertad y hermosura. Pero el hombre le mostró un grupo de monos que se burlaban de sus bailes. Se burlan de nosotros, dijeron los hombres. Nos imitan y se burlan. No importa, dijo Tupá. Desde ahora podrás reírte de ellos. Y le dio a los hombres el poder de la risa que los iba a distinguir de todos los demás seres vivientes. Los hombres de repente se quedaron quietos, con asombro. Escuchaban el canto de las aves. Un hermoso canto que se oía por primera vez. ¿Les falta algo más? Preguntó Tupá. Queremos cantar como cantan los pájaros, dijeron los hombres. Tupá pensó y dijo. Eso es muy bueno. Y les concedió el pedido. Desde entonces, los hombres cantan y ríen y bailan. Y no viven más agachados en oscuras cuevas. Ahora cantan y ríen y bailan.